Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a juntar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo Compartir por ti, go Si tú quieres cantar Yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá Que me diga tu mamá Que deje de venir a mi casa Tengo un muñeco de narón Que si le das un biberón Lo llora, lo llora Que me diga una canción Que todos vamos a cantar Ahora Si tú quieres ver Si tú quieres ver Sabes que te uses Si tú quieres ver ¡Gracias!